así que vamos a empezar con víctor lelú que es el product manager de bmw para los modelos m3 m4 para el mercado de estados unidos un poco de dimensiones sobre las primeras generaciones así que la bmw simplemente follows el moniker de la bmw sí, la bmw es la sedan y la bmw es la coupe exactamente eso así que hay mucha historia con estas caras estas caras son legendarios la primera que apareció en los 80s sí, en el final de los 80s exacto año en los Estados Unidos fue 1986 1986 con la primera generación E30 que entonces tenía un 4-cylinder engine todos han sido conocidos por 4 generaciones para ser capaz de hacer dos muy paradoxos cosas en el papel realmente poder ser un día que sea fácil de usar en un día como posible y llevar 4 adultos en comfort 4 o 5 adultos en comfort dependiendo de la variedad con un gran espacio de tronco pero al mismo tiempo también ser muy efectivo en la carrera y así que las 4 generaciones han trabido muchas innovaciones con ellos para trabajar en ambos esos direcciones y esta nueva generación no es diferente y lleva el torche aún más adelante que antes pero la origen de estos caras la razón por la que bmw construyó estos caras fue competir que es correcto que es correcto el primer M3 E30 la carrera de la carrera era un requerimiento de homologación para poder correr la carrera así que las cosas han cambiado un poco hoy y desde esa primera generación la carrera de carrera ha llegado primero pero cada generación ha tenido una historia muy exitosa en la carrera y hay una claridad entre nuestros esfuerzos de carrera y nuestros esfuerzos de carrera en este modelo en el M3 Entonces ahora mismo hablamos de cómo hay que combinar esos dos como la carrera como la carrera y la carrera es aún más evidente en esta carrera porque la cantidad de tecnología en esta carrera para ambos en cada parte del espectro es increíble es increíble es increíble es increíble y así como dije es difícil de los dos pero creo que la nueva generación hace un buen trabajo de eso por ejemplo lo más evidente lo más evidente que la nueva generación es la facta que es turbocharged y ese turbocharged set up va un largo paso a lo largo 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 de la carrera y obviamente eso es algo que necesitas en la carrera en términos de la carrera pero también significa que el uso de la carrera va a ser mucho más fácil y ese turbocharged set up también ayuda con la economía y hemos conseguido reducir la consumión por alrededor de 20% de la generación gracias a esta solución así es solo un ejemplo y la generación la generación tenía un 8 cilindros y ahora vuelve a 6 eso es correcto teníamos que tener un V8 en la generación y ahora volvemos a una enline 6 architecture algo que la BMW está obviamente muy familiar excepto esta vez estamos turbochargando con dos pequeños y aunque la energía no aumentó tanto la diferencia es exactamente la energía está aumentando 2% aunque en el pasado se sentía muy muy alto en la carrera y es un punto en la carrera si lo que hoy la peak es entre 5,500 y 7,300 pero la mayor es la torre más 38% 406 lb-ft de torre available de 1850 y también cariesce a 5,500 RPM un montón de torre para un tiempo ¿Puedes hablar de otras tecnologías y design de materiales que la BMW usó para que este mejor muy lento escritó unos el uso de de la le usan la generación, el truco que usamos para rigidificar el frente del carro es también de carbono, el drive shaft, el drive shaft es una una pieza de carbono fibra que nos permite a perder 15 lbs, 11.7 lbs muy precisamente y eso también con el throttle response de la car y finalmente el coupe también features un trunk which skeleton if you will is made of carbon fiber yeah and all that makes for the second part of the purpose of this car making it fast that absolutely helps I mean more power more torque less weight naturally the car is considerably faster here at Road America we clocked it about 15 miles an hour faster at the end of the street that power delivery comes much sooner than before the 0 to 60 time has now dropped down by about half a second to the previous generation 4.1 second with the manual transmission on both models M3 and M4 and if you use the seven speed dual clutch we actually drop below for a second at 3.9 seconds yeah and can you talk about so it comes standard with the manual transmission and what's the other option please so that's correct the stand standard six speed manual transmission now with a rev match function and as an option you can use a seven speed dual clutch transmission that's inherited from the M5 and M6 but adapted to new electronics for the M3 and M4 okay let's talk a little bit more about this because a lot of people like traditional these people like to drive manual transmissions I mean they say they're more in control of the car but to be honest the automatic transmission dual clutch and all this with tons of electronics that's a better option right I mean you can be very good with the manual transmission but you're never gonna be as good as the electronics in the computers in terms of shift times it's difficult to be a dual clutch transmission I mean it is pretty instantaneous and it never it never stops traction for you you just keep accelerating flat as you shift gears up and it shifts between gears very very fast so that's why you see this difference in acceleration in acceleration time to the six-speed manual but to each his own you know we're happy we're able to provide a six-speed manual transmission which we have reworked extensively for this generation and at the end of the day I think the customer knows what he wants yeah exactly and that's great I mean because some manufacturers don't offer manual transmission anymore I mean that's that's an advantage absolutely we're happy to have it for me well Victor thank you very much oh one final thing at this car's already on sale can you tell us about prices and all this the car goes on sale at the very end of this month at the very end of June starting price is sixty two thousand nine hundred and twenty five dollars on the m3 sedan and sixty five thousand one hundred and twenty five hundred sixty one thousand where am I am lost in my number sixty five thousand one hundred twenty five dollars excuse me on the m4 coupe and that includes a particularly enhanced standard equipment with now like I said a lot of technology a lot of carbon fiber but also elements such as the navigation system the power heated front seats or carbon fiber trim inside so very well equipped car for a small increase over the past generation and one final question the previous generation had the orange color paint color and this the m3 and the m4 have special colors for this year for now they do not for the very early launch but as of this fall you will be able to order them with special request paints from our BMW individual program we'll be happy to look into anything that our customers may want to do and we'll get back to them with feasibility okay great because this blue and we're sitting in the m3 right now is a blue and I thought it was a special color and then especially the m4 with that what's the official color and it's green lime green metallic something I don't know this one is called Austin yellow metallic in keeping with the tradition of naming our colors are m colors after famous red extract yeah so we have yas marino blue on this m3 sedan and Austin yellow metallic on the m4 coup and we're happy to be bringing bold colors back into the color program of the m3 they've been known for that over the years they look beautiful thank you very much Victor for all the information and we're gonna go out there and try to drive under rain today but we'll see how we do I know that car is gonna do fine but I don't know about me should be fine have fun thank you Javier este programa fue una producción de National Latino Broadcasting este programa de National Latino Broadcasting